Y con esta ya nos despedimos muy contentos porque Dios ha estado con nosotros. Amén. 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 Allá donde está mi Dios, yo voy a llegar Allá donde está Jesús, allá llego yo Allá donde está mi Dios, yo voy a llegar Y voy a llegar, tú vas a llegar Vamos a llegar cantando, vamos a llegar Y voy a llegar, tú vas a llegar Vamos a llegar cantando, mi hermano, vamos a llegar ¡Aleluya! ¡Fuerte el aplauso al Rey! ¡Aleluya! ¡Gloria! 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 ¡Al nombre de Jesucristo! ¡Santo es! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria! 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 ¡G Gracias por ver el video.